Ya que ya le dedicamos un video de los mejores personajes de oro de desafío creo que se merecen también los personajes de diamantes un video propio ¿no? Pero este no va a ser un video de los mejores personajes de diamante, eso lo dejaremos para otro video aparte, sino que es todo lo contrario. En el video de hoy te voy a mostrar los 5 peores personajes de diamante que pueden existir en MK Mobile o Mortal Kombat Mobile. Y quiero enviarles saludos a RojetaPro y a GreenCrafts que comentaron en mi video anterior, y si tu también quieres ser saludado o saludada en un próximo video te invito a que te suscribas y actives la campanita que es totalmente gratis. Y te daré una salchipapita pero de papita totalmente gratis, así que que esperas y ve corriendo a suscribirte y activa la campanita para que no te pierdas mis futuros videos de tutoriales y guías para novatos en MK Mobile. Yo soy Matiaselnoop2 y te doy la bienvenida a mi nuevo video, así que te invito a que te pongas cómodo o cómoda que ya empezamos con el video. Número 5, Débora Calamidad. Y arrancamos con unos de los personajes más odiados y funados de todo MK Mobile, así es. Me refiero a Débora Calamidad, esta personaje es muy mala por la pasiva que tiene, y eso que es una personaje de diamante, lo que dice la pasiva de Débora Calamidad es que cuando Débora derrota a un oponente inflige un daño con el tiempo por envenenamiento infinito de daño leve al equipo contrario, sus compañeros de equipo infligen un 10% más de daño crítico contra enemigos afectados por veneno, y yo ahora te hago la pregunta del millón, ¿para qué diablos tu usarías a esta personaje? A. Por el potenciador de daño crítico al ser afectado por el veneno. B. Por el envenenamiento infinito. O C. Porque eres piña y no tienes otro diamante XD, te doy 10 segundos para que elijas. B. Yo creo que eligieron la C porque no tienen otro diamante XD, pero hasta incluso un personaje de bronce le gana no se la crean XD, B. Pero yo te recomiendo que si tienes a esta personaje en que no la usaras para nada, si por cosas raras del destino te quieres conseguir a esta personaje para tu colección y presumirla a tus amigos, te voy diciendo que solamente puedes conseguirla en el pack elite del mundo exterior que te cuesta nada más ni nada menos que 450 almitas, está barato y se ajusta a todos los bolsillos así que lleve lleve casero o casera. B. Número 4, Kitana Asesina. La mayoría de las kitanas que hay en el juego no son tan buenas, ojo, no son todas las kitanas, porque hay kitanas mejores que otras, pero esta no es la excepción, si tú no tienes a Jake Asesina de nada te va a servir Kitana Asesina, es lo mismo en Scarlet Asesina, la pasiva de Kitana Asesina dice que al entrar, embosca a los oponentes con feroces puñaladas, causando sangrado por 5 segundos. B. Los personajes asesinas generan 10% más de poder, Kitana Asesina es inmune a los golpes críticos, y en la sinergia dice que los personajes asesinos infligen un 10% más de daño contra el círculo de sombras, lo único para mi que es bueno de Kitana Asesina es que es inmune a los golpes críticos, y eso nos puede servir bastante en las batallas, si te quieres sacar a esta personaje te lo puedes conseguir en el pack elite del mundo exterior. Tantito tantito mi panita panitoso o panita panitosa, si te está gustando este video te invito a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita de notificaciones, para que nunca te pierdas ningún video mío, y así te daré una salchipapita pero de papita totalmente gratis, y no te olvides en comentar para que puedas salir saludado en mi próximo video, y bueno, los dejo con el video mis panitas. Número 3, Jazz Círculo de Sombras. En el puesto 3 tenemos a otro personaje funado y odiado de MK Mobile, la pasiva de este personaje dice que después de que Jazz o su oponente usan un especial attack, hay una probabilidad de 30% de que Jazz Círculo de Sombras gane invulnerabilidad durante 2 segundos. Jazz y su equipo obtienen 5% más de salud por cada compañero del Círculo de Sombras en el equipo, hasta me atrevo a decir que Jazz Clásico es mejor que este XD, pero bueno, no podemos hacer nada para que cambie Jazz Círculo de Sombras. Número 2, Kano Dragón Negro. Los compañeros del Dragón Negro son muy buenos, como Erron Black Dragón Negro, Cabal Dragón Negro, Tremor Dragón Negro que también es bueno si está a buena fusión, y por último Kano Dragón Negro, pero este último no es para nada bueno, la pasiva dice que Kano Dragón Negro inflige incapacitación durante 3 segundos o debilita en el finalizador de combo. Por cada compañero del Dragón Negro, Kano obtiene una barra de poder y un 5% más de salud al inicio de la partida, y supongamos que tú solamente tendrías a Kano Dragón Negro y no a los demás compañeros del Dragón Negro, entonces no serviría para nada casi todo lo que dice la pasiva, y entonces quedaríamos como payasos XD, así que en mi opinión no te recomiendo que uses a este personaje si no tienes a 1 o 2 personajes del Dragón Negro para que se complementen entre sí. Número 1, Goro Clásico. Y en el primer puesto tenemos al peor personaje que pudo existir en todo MK Mobile, este personaje está en este puesto porque es muy inútil XD, pero para que entiendan por qué le digo inútil revisemos su pasiva, lo que dice en su pasiva es que una vez por partida, 10 segundos después de que Goro Clásico sea derrotado, este vuelve a la pelea con un 25% de su salud y un pisotón devastador. Todos los personajes del equipo de Goro obtienen 10% más de ataque, y tú me dirás que es todo lo contrario y que es muy bueno el personaje, pero aquí te voy a decir por qué es inútil el personaje. La pasiva dice que cuando Goro sea derrotado va a revivir con 25% de salud, pero si tu oponente te coloca la marca de la muerte adiós a tu resurrección XD, y es lo mismo si solamente queda vivo Goro, no va a poder revivir de ninguna forma posible, y es por eso que digo que este es el personaje más inútil y muy XD que hay en MK Mobile. Espero que este video haya sido de su total agrado mis panitas, y si fue así regálame tu poderoso like y suscríbete a mi canal, para que no te pierdas ningunos de mis videos nuevos que vaya a subir, y no te olvides en comentar que tal te pareció el video y que cosa podría subir para un próximo video, y conmigo será en otra ocasión mis panitas panitosos cuídense mucho. ¡Suscríbete al canal!